No se hacía cargo de la situación cuando se empezó a complicar lo de Zárate. Y aparte de la doctora... Parece que él hizo un zoom en el medio de la operación. Él hizo un zoom en el medio de la operación. Se fue a hacer un zoom por una causa penal que tenía. Mientras Zárate estaba mal en una habitación con esta médica y unas enfermeras, él estaba en una habitación de al lado haciendo un zoom, haciendo una declaración, porque no podía estar de cuerpo presente, por así decirlo. No, te quería preguntar qué opinás de la mujer de... ¿Cómo se llama? María José Favarón. María José, que dice que está preso, lo toque, por la presión social, no por las cosas que hizo. Bueno, María José no es la persona que se muestra en las notas, tranquila y parsimoniosa. María José es muy inteligente, muy fría y para mí es el cerebro de todo. Ella también lo tiene. Para mí, así que no me haga juicio. Como una asociación ilícita vendría a nacer. Ella tendría que caer con él. Pero ella también tiene el producto en su cuerpo, ¿no? Sí, claro. Sí, ella también estaba... Es más, cuando yo voy a ese consultorio de Córdoba y me sale que a mí no tiene nombre. No es Julio. Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini. Ella era la secretaria. Claro. Y él era pareja de Pamela. Y ella ya estaba operada y me decía que era porque hacía muchos patines. Bueno, ella estaba operada. Después me entero que estaba operada por él. Así que vinieron todos de misiones, ya ella operada, desde un principio. Es más, poco tiempo después, o no sé si fue después que murió Silvina Huay, cuando Silvina estaba muy grave, yo me acuerdo que ella empezó a subir fotos, te tenés que acordarla, Yus, mostrando su cuerpo, ¿no? Sí, lo hacía. Sí, lo hacía, lo hacía, lo hacía. Sí. Hay video, igual para mí, igual para mí, digo, uniendo lo que está contando Sandra, creo que hay mucha gente que va a empezar, porque se empezaron a publicar cosas que tienen que ver con ciertos tours de operación que se hacían, creo que ella, no sé si desde corriente, no sé de dónde es, donde unas comparsas había. Hay un director de una comparsa que ahora está muerto, que falleció, que hacían, como diciendo, bueno, vos querés salir a la comparsa, y daban créditos para operarse con Aníbal Otoki, según había unas publicaciones que se empezaban a viralizar, decían que supuestamente había, te daban el crédito, salías en la comparsa, te operabas, había como un combo, entonces, no hay justicia, todavía no se hizo una denuncia de eso, pero hay cosas. Cuando estábamos con eso, nos llegaban un montón de mensajes de gente de Misiones diciendo que había un montón de denuncias que no habían prosperado en la comisaría, justamente por la mala praxis. Ahí en Misiones está recontraprotegido. Sí, sí, está recontraprotegido, que es más, no tiene uno, sino que tiene varias personas fallecidas por el producto que él... Y en eso que vos decís que hay combos, también hay combos de otras cosas que no me quiero meter porque tengo miedo de hablar. ¿Cómo? ¿Con el caso de Otoki? Bueno, se hablaba mucho del tránsito... ¿Piedo, perdón, qué te referís a cosas ilegales? Si no las dicen los abogados que lo saben, yo no quiero decir. Mucho tráfico de materiales que él ponía en el cuerpo de las personas, que no había forma de... Bueno, él iba a hacer juicio supuestamente... El hermano es el que lo haría. ¿No dijo que iba a iniciarle juicio al metraquilato? Sí, pero es un caradura. Porque dice que, claro... La empresa salió a informar que jamás tuvo una orden de compra de Otoki. Es más, el hermano sería la persona, esto es lo que se dice, el hermano sería la persona que traía este producto ilegal de Brasil, ¿sí? Se lo traía a los tos. Y ni siquiera se dio... Él traía en bolsas un polvo. Un polvo. Jamás compró. Sí, las jeringas las tenía, porque hay una persona que yo llevé, que se hizo como unos pómulos, y le puso el metacril. Las jeringas venían... Sí, pero es para pequeños rellenos. No se venden grandes cantidades. En bolsas hace falta 100 de esas jeringas, y hubiera sido que tenías que vender un auto para operar, y era imposible de pagar. Él traía un polvo, pero nosotros no lo sabíamos. ¿No era lo que usan los dentistas? Sí, el subitol mezclado con algo. Con otra cosa más. Yo tengo una amiga que se había hecho, le había sacado grasa, entonces él le explicó que con la grasa le ponía el metacril, que no era metacril. Bueno. Y cuando a mí me lo hizo, yo no me hice una lipo. Entonces le dije, ¿y a mí por qué me pusiste el producto? Me dijo, con un gelsito. Hoy por hoy el gelsito puede ser... Silicona líquida. Ahora, vos hace un rato hablabas ni hablar de sexo, dijiste así como a la pasada. No, no, en ese momento cuando yo me tocaba el cuerpo, ya no lo tengo, eso les aviso. Sin entrar en intimidades, también me imagino que una mujer que se dedicó toda la vida, que se dedica al mundo del espectáculo, que siempre se muestra, muestra su cuerpo, hermosa. Es como volver a reencontrarte después con otro cuerpo por todas esas situaciones espantosas que pasaste y también en la intimidad con alguien, con hombre, mujer, lo que vos quieras. Digo, hay que hacer un trabajo también sobre la persona para eso. En este momento también estoy haciendo un trabajo. No conté cuando me dejó varices en la cola. Ustedes, yo creo que en la anterior nota que vine acá, yo lo conté. Por eso también iba muy seguido, porque estuvo como tres años pinchándome y sacándome las varices. Y yo en el cuerpo, en las piernas, les muestro, no tengo una. No soy una persona que tengo tendencia a esto. A mí me dijeron cuando ponían el producto, esto levantaba mucha temperatura. ¿Qué sentiste vos? ¿Puedes decir que es quema? Levanta una temperatura tan tan alta que es imposible que se ponga tanta cantidad. El primer día que me opero, Jennifer López era nada al lado mío de lo que yo tenía. Entonces él me dijo, eso se va a deshinchar cuando se desinflame. Y hervía, era como fiebre. Por supuesto no me pude sentar por mucho tiempo, pero nadie que se opera la cola ni con prótesis ni nada se puede sentar por un tiempo. Cuando alguien dice, ay, no se podían sentar, no, en eso no tiene la culpa lo toque. Lo que sí tiene la culpa es en asesinarte, en los intentos de suicidio, de homicidio. Sí, sí, tal cual. Bueno, Sandra, la verdad que te quiero agradecer por tu testimonio. Esperemos que tengas la medicación. Sí, ya la tengo, quédense tranquilos. Y la voy a seguir teniendo de alguna manera. Pero bueno, quería hacer también un poquito esa denuncia, ¿no? Que pongan las pilas y que eso no le falte a la gente. Ojalá. No puede faltar nada, pero eso no, eso menos. Nunca puede faltar nada. Gracias, chicos. Sobre todo medicamento para la gente que necesita. Gracias. Es muy fuerte el testimonio. Esperemos que la justicia actúe, que de una vez por todas...